Quiero comentarles que les tenemos una noticia que a mí en lo personal me llena de alegría y es que me comuniqué con Daniel Bisoño hace unos días que ya lo habían dado de alta los médicos. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué alegría! Ya puedes salir. Entonces le dije, Daniel, en lo que termina tu recuperación, ¿por qué no vienes un día aventaneando? Sí, a ver, ¿cómo se siente? Mañana estará presente en Ventaneando Daniel Bisoño y de viva voz nos va a platicar qué fue lo que le ocurrió y por qué siguen estos cuidados paliativos para que siga adelante y se recupere al cien. ¡Qué buena noticia! Eso es una noticia de las mejores que he escuchado en años. Porque Daniel Bisoño, aparte de que es una pieza muy importante en este programa, es nuestra familia. Yo lo quiero como si fuera mi hermano. Y a él también le urge, a ella extraña mucho estar aquí. Sí, imagínate, el cerrado todo el tiempo entre el hospital y su casa. Le va a ser muy bien estar acá. Bienvenido, muñeco. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es Ventaneando! Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.